Dale ya, Carlos Ancelotti en directo en Real Madrid Televisión Hola Mister, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión Mañana el Real Madrid, el campeón de la Champions, empieza esta competición ¿Cuánta ilusión y motivación tiene el equipo por empezar bien? Gracias La ilusión de siempre, la ilusión que nos lleva a esta competición Donde este club ha sido protagonista por mucho tiempo, sigue siendo protagonista Entonces es lo mismo de siempre, es una competición especial para nosotros Como siempre intentaremos de competir hasta el final Hola, ¿qué tal Mister? Buenas tardes, Cadenaser Le voy a preguntar por Bellingham y la vuelta de un futbolista muy importante para este equipo Acaba de decir Dani Carvajal sobre el gesto de Vinicius que cuando te pinchan sangras En relación a ese gesto que imagino que ya habrá visto después del partido en San Sebastián No sé si tiene algo que decir La pregunta es, ¿Bellingham o...? Como me ha tocado tan pronto, iba a preguntarle por lo que usted quiera Bueno, Bellingham está bien, como está bien Chumamini Como va a estar bien Militao mañana, que no ha entrenado hoy Porque necesita un día más de recuperación Vuelven dos jugadores importantes También tenemos la mala suerte de haber perdido otro jugador importante Pero creo que el equipo está bastante bien para empezar a hacer un buen partido mañana Empezar ganando esta nueva competición Lo de Vinicius es una reacción a una acción que es muy mala, muy fea Es una acción que pasa y que ha pasado muchas veces Aquí contra él, insultos desde el principio Creo que nadie lo puede aguantar Yo tampoco no lo podría aguantar El hecho que puse el dedo a la nariz es bastante normal Por todo lo que está pasando Hola Mister, ¿Qué tal? Yo el del Río del Diario Marca Tony Cross ha jugado con usted, o para usted 200 partidos en el Real Madrid en sus cuatro temporadas Yo me preguntaba si después de la baja de Cristiano De Benzema, de Casemiro, de Ramos Es la baja que más de año le ha hecho al equipo ¿Quién? No he entendido Tony Cross Ah, Tony Cross Bueno, Tony Cross es un tema ya que se ha acabado, olvidado Como hemos dicho Tenemos que pensar adelante También porque ha sido un jugador que no se puede reemplazar Tenemos que mirar a lo que tenemos Que lo van a hacer muy bien Como lo ha hecho Cross aquí en todo este tiempo Hola Mister, buenas tardes Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope Siempre insiste en que hay que buscar el equilibrio El sistema defensivo Me gustaría que nos explicara un poquito Cuál es la misión de los delanteros Y si está contento de su trabajo defensivo hasta el momento O tienen que mejorar Lo ideal es que el delantero marque goles Que el medio ayude la defensa Y ayude el ataque Y que el defensa defienda Y el portero pare Esto es el mundo perfecto e ideal Obviamente Para tener el equipo compacto Es importante la ayuda De El trabajo de los delanteros Que tengo que añadir Más Si El delantero defiende más que el defensa Hay un problema Si el portero Toca más balones que el pivote Hay un otro problema De momento Estamos bastante bien En este sentido Estamos A nivel defensivo Si hablamos de A nivel defensivo Creo que el equipo En estos seis partidos Lo puede hacer mejor Lo he hecho bastante bien Porque en seis partidos Hemos encajado Solo un gol En acción Y un gol en balón parado Hemos obtenido cuatro veces la portería Cero Y no es malo Hola, buenas tardes Carlos Guillermo Rey Para The Athletic Acabas de comentar Te has referido a la lesión de Brahim Hay una oleada de lesiones en el equipo Me gustaría saber Desde tu parcela Y desde la zona que controláis Si estáis estudiando Algún método Algún cambio Para evitar lesiones Hemos buscado Lo que se puede hacer El problema Pero no es en nuestra mano El problema es un calendario Que es Demasiado exigente Ahora llega una nueva competición Que es nueva No se sabe Cómo va a salir Puede ser Que va a ser una competición Más entretenida Que la del año pasado Pero el dato Es unos De momento Es que Tenemos dos partidos más En esta competición Entonces Si no Los organismos Que mandan Y que deciden esto Si no empiezan a pensar Que Los jugadores se lesionan Porque juegan demasiado Tenemos un problema Entonces Lo que pido Es que De parar A pensar De reducir El número de los partidos Para tener competiciones Que sean Más Atractivas Buenas tardes Míster José Luis Sánchez Para Juanes de la Sexta Ha dicho En la respuesta De Vinicius Que es Muy difícil De aguantar Que nadie lo puede aguantar Pero sin embargo Parece Que Vinicius Es el culpable Por hacer el gesto Que escucharon el otro día Si, si Esta es la verdad Lo que ha pasado En todo este año A Vinicius Aquí Desde que he llegado Yo Nunca Es algo Que no se puede soportar Obviamente Porque Yo puedo entender El pito a un rival Que sea Un pito En el calentamiento Un insulto En el calentamiento Que lo puedan aguantar No es normal No es normal Entonces Yo creo que Menos fijarse En la figura De esto Joven Y fijarse un poco más En lo que pasa En los estadios ¿Por qué hacen esto Con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro A nivel deportivo E intentan Descolocarse Del partido ¿Qué tal? Míster Andrés Rubio De Televisión Española Ya van seis partidos Del Real Madrid Esta temporada Usted sigue Pues encajando piezas Corrigiendo errores Después de estos seis partidos ¿En qué cree Que debe mejorar El equipo? ¿Y qué es lo que más Le preocupa A día de hoy? Yo creo que En estos seis partidos Estamos Se podía tener Dos puntos más En la liga Pero estamos Donde queríamos estar Hemos ganado El primer título De la temporada Hemos Era previsible Que se podían tener Algunos problemas Porque los jugadores Han llegado El nueve de agosto En el fútbol De hace años Para una pretemporada Era cinco semanas ¿No? Tú entrenabas Cinco semanas Y después empezaba La competición Entonces Para preparar bien Un jugador Necesita por lo menos Cinco semanas Para prepararlo A tope Si tú Tienes cuenta Del nueve de agosto Las cinco semanas Terminan Más o menos El día de hoy O el día Esto Esto el periodo Ha sido un periodo De pretemporada Para nosotros Ahora Obviamente Tenemos que Mejorar Yo creo que estamos Evolucionando bien Y Iremos a competir Como hemos competido El año pasado Aquí ¿Qué tal, míster? Soy Eduardo Aguirre Del Chiringuito Viendo el El buen juego Del Barcelona En estas primeras Cinco jornadas ¿A usted le preocupa El nivel del Barça? Bueno A un rival Que se respecta Como se respecta El Atlético de Madrid Como se respecta El Villarreal Que está siendo bien Todos Todos Los rivales Que Lo hacen bien Hay que respectarle Tenemos el mismo Respecto A todos los equipos Que están haciendo bien En este momento Hola, míster ¿Qué tal? Aquí atrás Ignacio Miguel Para TNT Sports México Yo quería preguntarle Por la plantilla Ahora que Comienza la Champions De la que sois Últimos campeones En comparación A la plantilla Del año pasado Es verdad que Pocos jugadores Han cambiado Pero con los pocos Cambios que ha habido Este mercado ¿Usted considera Que tiene mejor plantilla Para intentar revalidar El título? Muchas gracias Bueno La plantilla Es lo que Lo que Lo que Has visto Lo que ha pasado Hemos perdido Dos jugadores Importantes Que han sido Nacho Y Tony Cross Hemos perdido José Lu Estos jugadores Han sido reemplazados Para el mejor Jugador del mundo O uno de los mejores Jugadores del mundo Entonces Tenemos mejor plantilla Que el año pasado Yo pienso que sí Hola Agencia Nadu De Turquía ¿Cuáles Equipos Favoritos Para este año En Champions Según usted? Equipo Favorito Creo que Van a ser Siempre lo mismo Es verdad que Cambia un poco El formato Pero Creo que Los equipos Favoritos Son siempre lo mismo Incluido El Real Madrid Pero hay otros Cuando empieza Una competición Tu puede ser El favorito Para algunos Solo porque Ha ganado El año anterior Pero Esta es Un otra Esta Champions Va a ser Un otra historia Ojalá Podemos llegar Hasta el final Como El año pasado Hola Carlos Aquí Filippo Ricci Que es de TeloSport Si no me equivoco Son 27 años De Champions 97 con el Parma No lo sé La ilusión Sigue intacta Y esto ¿Cómo ¿Cómo es? ¿Cómo puedes Seguir así? Bueno Con la misma ilusión ¿Qué te lleva A competir así? Bueno La ilusión La misma Porque Para mí Y también para mí A nivel personal Esta competición Es muy especial No solo para el club Pero no es solo Competición Como he dicho Muchas veces Un montón de veces El día a día Del trabajo El hecho De estar aquí De hablar con los jugadores De preparar Los entrenamientos De intentar De aguantar Todos los problemas Que hay Todos los días Porque Me considero Muy pacientes Juego De ante Real Sociedad Se parece Muy bien Se tiene condiciones De jugar mañana Y por qué No ha hecho El entrenamiento No, no ha hecho El entrenamiento Porque hemos pensado De darle un día más De descanso Para hacer trabajo Individual No es que De quitarle el trabajo Con balón Que han hecho Los otros Pero mañana Estará Disponible A 100% Última pregunta Última pregunta Hola Señor Ancelotti Javier Cáceres Del diario Alemán Suito Usted Coincidió Por pocos meses Con Sebastián Hönes Su compañero Entrenador Del Stuttgart En el Bayern De Múnich Estaba en las categorías Inferiores No sé si tiene Alguna clase De recuerdo De él Y qué le parece Este Stuttgart Que ha formado Gracias por preguntarme Por Stuttgart Que es la primera pregunta Sí Me recuerdo de él Creo que ha hecho Un trabajo fantástico El año pasado El hecho que el Stuttgart Viene a jugar aquí Mañana Significa que el trabajo Que ha hecho Este entrenador El año pasado Ha sido un trabajo Fantástico Es un muy buen equipo Muy bien organizado Y mañana Vamos a ver Un partido Muy entretenido Muchas gracias Gracias Bueno pues